Bueno, y hoy nos vamos a apoyar del periódico Pan and Post en la noticia que les voy a dar, que es una noticia bien, bien interesante, que habla de que definitivamente este señor presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que ganó su presidencia, ustedes ya saben de qué manera, que armó este alboroto el día 6 de enero en las instalaciones del Congreso de los Estados Unidos, todo para poder sacar de la escena política a Donald Trump. Bueno, pues las cosas, cuando usted hace las cosas mal, definitivamente nada le va a salir bien. Y en esta ocasión, pues los médicos o el ex médico de la Casa Blanca dice que Biden se verá forzado a renunciar. Esto es lo que advierte el ex médico de la Casa Blanca. El especialista Ronnie Jackson mencionó cómo en varias ocasiones el presidente Joe Biden ha tenido dificultades hasta para hablar con coherencia. Ustedes lo han visto ya en varias ocasiones y como consecuencia advierte que será obligado a dejar el cargo cuando el gabinete invoque la enmienda 25 o en su defecto tenga que renunciar por cuenta propia. Con 78 años, Joe Biden es el presidente más anciano que ha ocupado la Casa Blanca en la historia y según Ronnie Jackson, el médico que cuidó de los últimos dos presidentes Barack Obama y Donald Trump, el demócrata no terminará su mandato debido a la falta de actitud para que el gabinete. Durante una aparición en Fox News le dijo al presentador Sam Hannity al día siguiente de Biden tropezar repentinamente en su discurso y pareciera confundido mientras respondía a preguntas durante un cabildo abierto de CNN que se organizó en Ohio. Definitivamente la salida de este señor al parecer es inmigente, bien sea por todo lo que está ocurriendo en estos momentos en la frontera de los Estados Unidos, que no tengo que decirles qué es, pero se los voy a decir, hay un desastre total en la frontera con los Estados Unidos, entre México y Estados Unidos y este señor es el culpable por haberse las dado de buena choni o buena gente y de decirle a las personas que podían entrar a los Estados Unidos sin ningún problema, pero cuando la gente va a entrar, les cierra la puerta y les toca a las personas irse por algunos huecos, como llaman los famosos coyotes que cruzan a las personas obligándolos inclusive a pasar necesidades y a todos los peligros que conlleva cruzar este desierto que divide a los Estados Unidos de México. Esta es la situación, este señor debe salir, déjame en los comentarios qué opinas tú de la salida de este señor, si debe ser que él mismo tome la decisión propia de salir por su inaptitud o si el gabinete tiene que convocar la enmienda 25 que habla de que un presidente no puede continuar si no tiene las aptitudes necesarias para ser el presidente de los Estados Unidos, sobre todo las aptitudes físicas. Nos vemos en el próximo vídeo, gracias por estar acá, mi nombre es Javier, si te suscribiste ya activa la campanita para que te lleguen las notificaciones, si no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita nos vemos en el próximo vídeo, gracias por estar acá, chao, ya estoy como Biden hablando como loco